Te vas de mí, te vas con él, y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Te vas de mí, te vas con él, y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no, me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Yo quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Su mirada conversa de tristeza Y su alma sedienta por amar Se niega, rehúsa olvidarlo Aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Dicen que tú eres su estrella y te quieres ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella y ella está tan mal que no cesa de llorar Dicen que si no regresas no se vuelve a enamorar nunca más Y su sentimiento Puro movimiento Rechonaba con fuerza sus cuadernos Por si acaso calmaban el dolor Su camello queriéndole ocultar Y su llanto que nunca terminó Vengo de la casa de ella y ella está tan mal que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella y te quieres ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella y ella está tan mal que no cesa de llorar Dicen que si no regresas no se vuelve a enamorar Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión Ella tiene la razón Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión Ella tiene la razón Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No sé qué hacer Es que en mi mente siempre estás Y no hay otra Quien ocupe tu mal lugar Tal vez Después de estar muy confundida Tal vez Otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo Esto es un sueño Del que ahora Yo quisiera Despertar Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero Es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero Es que te quiero Y no te dejo El amor No sé Cómo de ti me pude enamorar Creí en tu palabra Y ahora Ya no estás Siempre te quise Y siempre yo te querré Y a dónde vayas Yo te recordaré Sí Sé que lo nuestro ha terminado Solamente Te deseo Mucha suerte Y que consigas Alguien que te brinde mucho amor Pero que nunca Te ame como yo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero Y es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero Y es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo Tu justión te dejo Yo mañana se lo digo que no la amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti Voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Esa botella fría Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Esa botella fría Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón cargado de sentimiento Para olvidarme de ella Amaneceré bebiendo Esta noche saldré A refugiarme tal vez En los labios de ayer Y que vuelvan a seguir Esta noche saldré A buscar una mujer Que me ayude a olvidar Que te tuve una vez Volverá Llorando, buscando mis besos Mentira Dirás que te busqué Y que no te encontré Volverá A decirme de nuevo te quiero Tarde será Acá ya no estaré Verás que te olvidé Ahora sí Para vos Diego Lucía Te gustan los Simpsons Con la mano pa' delante Tengo el corazón Golpeado y muy mal herido Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón Cargado de sentimiento Para olvidarme de ella Amaneceré bebiendo Escucha Música Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula Que es mi casa Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mi Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morir Morir Escucha Yo te lo digo dos Y te repito tres Solamente una Y vete de una vez Mas no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando desvierta Que te quieres ir El día gris está Me dices que te vas Y ahora comprendo Que nunca volverás Y ahora comprendo Que nunca Está bien Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula Que es mi casa Si te vas Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mi Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morir No mereces esto mi amor Y sé que hiciste lo imposible Por venir a verme Agradezco tu actitud ¿Cómo podría pagarte? Mi vida Acércate por favor Quiero sentir de tu abrazo El aliento Que solamente Que solamente mujer Tú me das Mi vida Mía Trago de vida Hoy encerrado Entre cuatro paredes Te cuido mi vida Estoy muriendo Por tener de nuevo Tus suaves caricias Que solamente Tú puedes brindarme Te lo da felicidad Mi trago de vida Me ha privado De mi libertad Pero no de mis sueños Porque en mis sueños Soy libre de amarte Cuantas veces quiero Cuando despierto de nuevo Me enfrento a esta marca de verdad Música El tiempo ya se acabó La visita terminó Es hora de que vayas Afuera Lloviendo está Abrígate por favor Que ya no llores Que de pronto saldré de ti Para poder disfrutar De nuestra hija Que ya aprendió A decirme papá Mirando una foto Trago de vida Hoy encerrado Entre cuatro paredes Te cuido mi vida Te cuido mi vida Estoy muriendo Por tener de nuevo Tus suaves caricias Que solamente Tú puedes brindarme Lo da de visita Un trago de vida Me ha privado De mi libertad Pero no de mis sueños Porque en mis sueños Soy libre de amarte Cuantas veces quiero Cuando despierto Cuando despierto De nuevo me enfrento A esta amarga verdad Cuando despierto De nuevo me enfrento A esta amarga verdad Y te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Sé que de hace tiempo te tengo conmigo y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel, tomó una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir, borró las penas que me hacían querer morir Aún con ella yo no me olvido de ti, por eso una y otra vez te lo voy a decir Y te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Que amarga situación, se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación, se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Ay baby te pido perdón Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella ¡Ya! ¡No! 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 ¡No!